¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Vamos a jugar. Juguemos en este bloque. Vamos con los amigos de Leo, Virs, Libras y Scorpio. ¿Quieres hacer una consulta a Leo en este momento? A ver, concéntrese Leo. Cierre sus ojitos. Si es un arcano mayor, te puede decir sí, pero si ese arcano mayor es oscuro y malo, por lógica te voy a decir que no. También en los arcanos menores, también los oros, te marcan mucho una respuesta directa. Vamos a ver. ¿Preguntaste, Leo? Es un arcano mayor y es el mago. Y no es malo, es bueno. Porque tiene los cuatro haces sobre la mesa y quiere decir claramente como que hoy día, 9 de febrero, Leo se prepara a un día espectacular donde puede tomar decisiones, donde puede ser escuchado, donde puede brillar por toda su inteligencia, sabiduría. Hoy día, esta carta me está hablando que se prepara algo sobre la mesa. Dios te ha puesto en la mesa muchas armas con para que te puedas defender de tus enemigos. Acá, la reina de oro, sobre todo la reina de oro, tiene alas de oro en la mano, aparte de esta carta. Y el triunfo amoroso en la casa, en la pareja, con una reconciliación muy hermosa. Mes del amor. Vamos con Virgo, bastos, copas y aquí la torre. Cuidado, dice. El día empieza un poco fastidioso, un poco pasional. Cuidado con amores medios tormentosos. Y después, de alguna forma, parece que va a haber una reunión, una comelona, un cumpleaños o algo por ahí en el trabajo. Alerta porque empieza a regular y termina muy mal, porque acá se están cayendo todos. Mira cómo se va rompiendo y van cayendo. Las copas con la torre es un arcano mayor. Te indicaría que tengas alerta. Y para los que preguntaron, de repente Virgo preguntó a Matista, ¿no me has dado la reputación o no? Este es un no total. No, te dice. Cuidado, hoy día, Virgo, hay mucho peligro, pero sobre todo altercados que pueden llegar a un ambiente bastante negativo. Vamos con Libra. Ahora sí, Libra, concéntrese. Solo cierre sus ojitos. ¿Ya está? Ahora sí, preguntemos. Es, cuando salen copas, no te dicen y sí ni no. ¿Por qué? Está en tus sueños, en tus deseos, en tus anhelos. El dos de copas, para el día de hoy, para los amigos de Libra, siempre marca sentimientos, enamoramiento, una relación, pero que no está andando bien. Y tú lo sabes. No es una persona en la que yo pueda confiar. Ten cuidado, porque Libra sale aquí bastos con copas, como que hay cariño, pero tienes que analizar bien cómo arreglar algunas cosas que están entre esa pareja separándolo. Que hay habladurías y chismes, no escuches a terceros. Escucha tu cabeza, escucha tu corazón, escucha lo que Dios quiere para ti. Por intermedio de gente tercera, te va a mandar un mensaje, pero aprende a escuchar. Sobre todo esto va para los varones que pareciera que se les está quemando la cabeza o calentando, ya saben qué. Cuidado. Vamos con Scorpio, una preguntita Scorpio. Concéntrese, concéntrese, concéntrese Scorpio. ¿Listo? No. Te habrás preguntado. Porque sale no. Pero la carta del 7 de bastos en el mensaje del horóscopo para Scorpio habla que se viene una cosecha. Esa cosecha viene, vamos a ver si para bien o para mal. Ten cuidado. Porque hay una mujer pareciera, dice que una amistad o compañera de trabajo del pasado que no fue buena, quiere acercarse a ti con la carita de pollo moquillento. Ay, hola, quiero, ay, ¿me puedes ayudar? No ayudes a quien te metió un cuchillo en la espalda en el tiempo del pasado, porque esta mujer no ha cambiado, Scorpio. Y se te acerca, sea familiar, sea amistad, sea quien sea. En el lado, sí, esta mujer está muy cargada y tiene 7 de espalda encima, que quiere decir que le está yendo como a patada. Ahora, cuando la justicia divina cae, no, uno no debe intervenir. No, pero es que yo soy muy buena, voy a ayudarlo, yo no puedo verla llorar. Bueno, entonces te comerás su mal y ella seguirá feliz disfrutando que caíste nuevamente. Ya revisada no mata gente, Scorpio. Hoy día solamente observar, mirar y solamente decir, Dios te va a ayudar. Punto. Ahora sí, me voy, ya regreso con los amigos de Sagitario Capricornio Cuarepisis. Si se ha cumplido o has hecho una pregunta y te ha salido acorde a lo que tú querías escuchar, tienes que compartir el video. Así como uno a uno se lee las cartas y hace un pago, igualito es acá. Así que comparte el video. Muchas gracias.